En el contexto de las pruebas vamos a encontrar un tipo de pruebas muy particular que le llamamos las pruebas del sistema. Muchas veces se confunde esto como tomar el sistema y empezar a hacer algunas pruebas de caja negra donde vemos entradas y producimos salidas generalmente con las funciones de nuestra aplicación pero ésta no es una aproximación correcta de las pruebas del sistema. Hablar de pruebas del sistema es decir que el sistema es todo o involucrar a todas las partes que están ahí adentro que son pues nuestra aplicación, el sistema operativo en el que lo ponemos, nuestra computadora, librerías que están instaladas allí, el cpu, la memoria, otros sistemas, los mismos usuarios, la documentación, ese contexto de cosas que nosotros podemos ver y que conocemos como el sistema y eso es lo que nosotros vamos a probar dentro de este contexto donde vamos a tratar de buscar fallas en esto que llamamos el sistema completo. Probando el sistema completo nosotros buscamos cosas que tienen que ver con los atributos de calidad. Si nos interesa que en nuestra aplicación provea correctamente las funciones para las cuales fue creada pero también debemos de ver otros factores que sabemos que van a estar allí que son necesarios y que si alguno de ellos falla va a causar pues insatisfacción en el usuario final. Cosas como el desempeño, como el tiempo de respuesta, como la disponibilidad, como la replicación, como el manejo de la carga, como el estrés, como la recuperación ante errores de hardware y software, como el respaldo, como la usabilidad e incluso la documentación que vamos a proveer. Las pruebas de sistema buscan que todos esos elementos estén completos y que no presenten fallas. Sabemos que un sistema en línea si no está disponible pues es completamente inútil para los usuarios. Entonces, las pruebas del sistema tratarán de encontrar qué podría ser aquello que lo ponga en fuera de línea y cómo se va a comportar el sistema bajo esas circunstancias. Ahora bien, ¿cómo hacemos las pruebas de sistema? Primero que todo, hay que hacer un plan. Las pruebas se planifican, como todos los elementos que tenemos en el proyecto. Las pruebas pues deben de seleccionar primeramente qué es lo que vamos a probar. Es decir, de todo el conjunto de pruebas de sistema que existen, cuáles son aquellos tipos que nosotros vamos a probar. Porque habrá algunas aplicaciones o algunas cosas que no nos interese verificar. Digo, si no estamos haciendo un sistema embebido, no nos interesa hacer ese tipo de pruebas. Pero si es un sistema en línea, pues sí vamos a requerir algunas otras como la carga, el estrés, la disponibilidad, la seguridad. Ya que tenemos seleccionados los tipos de pruebas que vamos a hacer, pues debemos de asegurar los recursos. ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuáles herramientas van a ser necesarias? ¿Cuándo pueden hacerse o cuándo es necesario que esto se haga? Tenemos que tener disponible el ambiente de pruebas. Dado que vamos a probar el sistema, debemos de replicar ese sistema. Es decir, sistema operativo similar, hardware similar, convivencia con sistemas similares, conexiones, librerías, compatibilidad, etcétera. Incluso algunas versiones previas de la documentación para que el usuario tenga contacto con ellas. Ponerlas en un calendario, prepararlas, instalarlas y ahora sí ejecutarlas. Vamos a ver a continuación de los tipos de pruebas a qué se refieren y cómo podríamos hacerlo. De los tipos de prueba, uno de los que más frecuentemente realizamos tiene que ver con el performance. ¿A qué nos referimos al performance? A la cantidad de instrucciones que el sistema va a poder procesar en una unidad de tiempo, digamos en un segundo. ¿Cuántas instrucciones puede completar en un segundo? ¿Cuántas peticiones puede completar en un minuto? ¿Cuántas páginas puede cargar en una hora? Estos parámetros vienen definidos desde nuestros requerimientos de calidad. Aquí la unidad importante se llama el throughput, es decir, de la utilización del procesador, cuánto tiempo realmente está completando instrucciones, no cuánto tiempo está ocupado. Sí nos interesa saber cuánto tiempo está ocupado, porque de eso depende de que complete una cantidad mayor de instrucciones o de que tenga una disponibilidad de atender más. Pero realmente lo que medimos aquí es cuántas instrucciones, cuántas escrituras en disco, cuántas páginas de memoria está completando por unidad de tiempo. Aquí las formas de probarlo es de que tú pones una versión del sistema y mediante alguna herramienta, como las que ya trae tu sistema operativo, digamos en un sistema Linux, está TOP, que con TOP lo que tú haces es estar monitoreando. Tú haces una operación con el sistema, lo sometes a que haga alguna función y observas cómo se comporta la memoria, el sistema operativo, la cantidad de instrucciones que está completando, la cantidad de procesos activos y empiezas a detectar fallas o algo que se sale de los parámetros y nos pudiese causar problemas. Otra de las pruebas frecuentes en pruebas de sistema tiene que ver con la seguridad. En inglés sabemos que existen dos términos, security y safety. Secure o security se refiere al acceso a la información, a que esté protegido el acceso a la información. Y safe o safety significa que no hace daño. Nosotros hacemos pruebas de sistema habitualmente orientadas a security, es decir, a la protección y a la integridad de la información. En estas pruebas nosotros vemos qué tan expuesta está la información. Digamos que en una página web, pues qué tan fácil es acceder directamente a los directorios y a los archivos. Verlos para que no se nos exponga por allí una contraseña de la base de datos o de algún recurso que está en nuestros archivos de configuración. Que solamente algunos servidores o algunas direcciones IP puedan acceder a ciertos recursos. Qué tan fácil es saltarse las reglas de seguridad de nuestro servidor, de nuestro sistema operativo, de algunos de otros recursos. Es decir, qué tan expuestos estamos. En esta prueba pues también lo podemos hacer de fuerza bruta, es decir, con nuestras herramientas manualmente o valernos de algunas otras como MetaSploit de Rapid7, que ya tiene una suite de comandos y de pruebas habituales de seguridad para probar nuestras aplicaciones. Aquí te voy a dejar la liga a esa herramienta, también algunas ligas a videos tutoriales de cómo funciona. En las pruebas de sistema también nos interesa hacer pruebas de volumen o pruebas de carga. Esto es diferente a carga de usuarios nada más. Carga o volumen se refiere a que tú le das una cantidad muy grande de datos al sistema esperando que se comporte adecuadamente y la pueda manejar completa. Es decir, si tú tienes la funcionalidad de cargar archivos, pues tú haces una prueba mandándole un archivo muy grande, esperando que lo pueda procesar de manera satisfactoria o que tenga el comportamiento adecuado con un archivo de esas características. Es decir, si el sistema puede subir archivos nada más de un cierto tamaño, pues que si tú excedes ese tamaño, el sistema tenga un comportamiento adecuado, no deje de responder, lo procese completamente o diga, no puedo subir un archivo con estas características. Generar una cantidad de registros que empiece a cargar archivos dentro del disco duro o de los recursos de la computadora para ver si los está procesando de manera adecuada. Hay otro tipo de pruebas que involucra a los usuarios. Muchas veces nosotros combinamos pruebas de estrés con pruebas de carga. Es decir, simulando primero muchos datos y después muchos datos de muchos usuarios. Estos se llaman pruebas de estrés. Estresar al sistema significa llevarlo al límite de su capacidad para ver cómo se comporta. Esto porque ya tenemos definido dentro de nuestros requerimientos algunas cosas. Es decir, si va a tener un número límite de conexiones, pues tratar de exceder ese límite de conexiones a ver el comportamiento que tiene el sistema y prevenir algunos defectos. Si habíamos dicho que iba a tener un número determinado de usuarios, pues, ¿cómo se comporta el sistema o cuál es el desempeño del sistema cuando nos acercamos a ese límite de usuarios? ¿Cuándo lo alcanzamos y cuándo lo excedemos? Si estábamos esperando 500 usuarios simultáneos, ¿qué pasa con 480? ¿Qué pasa con 499? ¿Qué pasa en los 500? ¿Qué pasa si 501, 505, 510, 1000 tratan de hacer la conexión en esas circunstancias? ¿Qué pasa cuando 10 usuarios mandan un archivo de 100 megas al mismo tiempo? ¿Qué pasa en esas circunstancias? Estresar al sistema. Hay una herramienta por aquí que te recomiendo. Esta solamente funciona en Windows, que se llama WAPT, W-A-P-T, donde tú puedes simular rachas de usuarios usando tu aplicación web. Con esto, pues, tú simulas una función o un conjunto de funciones, digamos, el login de la aplicación y después programas que empiecen a llegar rachas de usuarios. Primero 10, luego 20, luego 30 o todos los usuarios en una misma oportunidad o de una misma vez. Y la herramienta te va a dar estadísticas de cuántas peticiones se completaron, cuántas causaron error, cuántas no se completaron, cuál era el tiempo medio de respuesta, cuál era la petición que se tardaba más, la que se tardaba menos, etc. Y eso te permitirá a ti empezar a buscar dónde puede haber algunas fallas que nos llevan a problemas de desempeño. Otra de las pruebas importantes cuando hablamos de pruebas del sistema tienen que ver con la usabilidad. Estas deben de hacerse tan pronto como sea posible. ¿Qué se refiere a la usabilidad? Primero, pues, qué tan fácil es de entender el sistema, qué tan confortable es para los usuarios poderlo utilizar. Y en esto, pues, analizamos varias cosas. Desde qué tan compleja es la interfaz, cuánta retroalimentación recibe el usuario, si los mensajes son correctos, si lo puede instalar en aquellos casos donde se tenga que instalar algo, cuánto tiempo tarda el usuario en adaptarse a nuestro sistema. Y aquí es muy importante que lo hagamos pronto. ¿Por qué? Porque ya después de cuando está hecho el sistema, es muy difícil de corregir o requiere un gran rediseño. Es decir, si tenemos unas primeras interfaces que tienen algunas funciones completas, exponerlas pronto con el usuario para ver si entiende los mensajes, si los campos por default tienen los valores correctos, si recibe retroalimentación adecuada de acuerdo a las entradas, si cometió algún error, si tiene ayuda a la mano, si puede entender rápido cuántos pasos y hacia dónde debe dirigirse para completar acciones. Si tardamos mucho en estas pruebas, vamos a requerir un rediseño muy grande, lo cual es un retrabajo que nos va a causar un retraso en el proyecto. Otros tipos de pruebas que podemos realizar tienen que ver con la documentación. La documentación nos ayuda a nosotros a ver qué tan fácil es que estos recursos de apoyo estén disponibles para el usuario y los pueda utilizar. ¿Cómo probamos la documentación? No necesitamos siempre al usuario. Podemos tomarla nosotros y ver cuántos casos de prueba podemos derivar de allí. Si la información que está en la documentación es clara, nos sirve para corregir algo. Si los mensajes son completos y si coinciden directamente con el sistema. El usuario nos puede ayudar, por supuesto. También hay que probar la documentación tan temprano como no sea posible, no esperar hacia el final. Y tenerla a la mano, porque una buena documentación es una herramienta de capacitación y al mismo tiempo una guía para nuevos usuarios cuando los operadores del sistema no están disponibles. También nos vamos a encontrar otro tipo de pruebas, como ya con sistemas muy especializados, sistemas embebidos, pruebas que tienen que ver con el respaldo, con la alta disponibilidad, con la recuperación, con la replicación. En fin, depende mucho de las características que tenga tu sistema. Porque, pues ahora sí que no es nada más la aplicación que nosotros vamos a hacer es ¿con qué va a coexistir? Si no somos capaces de visualizar todo eso, entonces trataremos a nuestro sistema como una caja negra que nos da cierta funcionalidad y cuando de repente empiecen a pasar errores dado que no pusimos la cantidad de recursos suficientes o uno de los subsistemas con el que coexistimos tiene mayor demanda que impide que el nuestro se comporte de manera adecuada, pues entonces vamos a estar rascándonos la cabeza pensando qué es lo que está ocurriendo y buscando en el lugar equivocado. Nuevamente, planifica tus pruebas. Enfócate bien en aquellas pruebas que son relevantes para la aplicación que estás desarrollando. Básate mucho en tu arquitectura y en sus atributos de calidad para saber cuáles son y apóyate en herramientas. Las herramientas nos ayudan a automatizar, a acelerar y a replicar muchas de ellas. En la descripción te dejo las ligas de algunos libros que te pueden apoyar para entender mejor este tema. Las ligas a las herramientas y otros recursos que te van a ser de ayuda para que completes las pruebas de sistema del proyecto en el que estés involucrado. Recuerda suscribirte a mi canal para seguir viendo el contenido. Vamos a continuar poniendo información útil para ingeniería de software. Déjame tus comentarios, déjame tus recomendaciones de qué temas te interesan y nos vemos por aquí en la siguiente oportunidad.